Construir andamiaje de diálogo y acuerdos, Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 25 de octubre de 2012. Como coalición de izquierda en el gobierno del cambio verdadero, nuestro primer desafío, consideró Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano, debe ir en el sentido de construir un nuevo pacto social y político, para instrumentar un andamiaje de diálogo y acuerdos y llegar a reglas y mecanismos que cuiden nuestras relaciones para desterrar por siempre los conflictos que han traído consigo enormes costos sociales y económicos para la entidad. El diputado electo, pidió darle la vuelta a la hoja a los desencuentros porque Tabasco ya entró a una nueva etapa política. Nos toca ahora lograr nuevos acuerdos políticos y construir una nueva institucionalidad, en el contexto de un régimen sometido al escrutinio público y acotado por una sociedad más organizada, participativa, crítica e informada y sobre todo, ante un Congreso local con nuevos equilibrios. La democracia es muy compleja, agregó Córdoba Hernández, y esta no se agota en las elecciones, se tiene que complementar necesariamente con nuevos acuerdos políticos, para redefinir las reglas del juego ante una nueva realidad social y política. Requiere entonces, de un fino diseño de ingeniería política, que reconstruya los nuevos espacios del poder político entre los tabasqueños, con la federación y con los nuevos actores políticos, para que los contrapesos políticos se empiecen a alojar en las instituciones. Por ello la importancia de empezar a construir desde ahora un nuevo pacto social y político, que nos asegure gobernabilidad y estabilidad democrática, paz social y armonía, donde el poder ciudadano del cambio verdadero en Tabasco, esté cifrado en nuestra propia capacidad colectiva de ver hacia el futuro y dejar atrás los enconos, propuso el dirigente partidista.